Estás escuchando Doble Vía, Doble Vía, con Dairral y Héctor Matos. ¿Estás seguro que yo estoy apuntado ahí? ¿Entra en el cuadro? Sí. Sí, entra. ¿Sabes que la televisión y la radio van juntos? Mande la mano para todas partes. Mande la mano, mande la mano. Bueno, nosotros estamos acá a 12 y 21 minutos del mediodía. Ya está Edith robando cámara. Sí, Edith está saliendo la grabación. Está saliendo en directo en vivo, a YouTube. Bueno, nosotros hoy, mira, nos complace muchísimo poder conversar con nuestra invitada. Ya nosotros le habíamos adelantado el nombre. ¿Por qué? Porque formó parte de Doble Vía casi desde su nacimiento, desde que fusionó junto a Fernando Girón en Doble Vía. Es actriz, canta, baila, es productora, estudiante de comunicación social y se estrena en una serie juvenil que dentro de muy poco ustedes van a poder disfrutar a través de la web. Y esta serie se llama Mucha M. Nos acompaña Erika Goncalve. Erika Goncalve, paisana. Bienvenida, bienvenida, Erika. Ay, muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí sentada. ¿Está en personal o así eres tú de verdad? No, así, así. Ah, ok, después no tienes que hablar como... Como Tefi. Además, muestran los tacones. Sí, sí, sí. Ah, verdad. Los tacones. Ni el tacón. Ni el tacón, Erika. Yo se los mostraré si tuviera batería por Snapchat. Ok, pero no. Es que esta entrevista va a salir por YouTube porque la serie web es de YouTube y bueno, queremos compartirla en el canal para que... Esta es una de las primeras entrevistas que tenemos en los medios, así que muchísimas gracias a Poco. Es la primera entrevista que da en los medios en FM. Así que somos la primera entrevista en FM. Y tenés que ser favo. Tenés que ser favo, favo. Bueno, vamos a hablar de la serie. Mucha M, ¿qué es eso, Erika? Sí, primero vamos a empezar por ese nombre tan polémico que cogieron. Mucha M. Mucha M. La gente siempre pregunta, ¿qué es Mucha M? ¿Pero por qué? Mucha M significa mucha mier. Mucha mier. Porque en teatro, la gente antes de salir, todos los actores antes de salir a escena, ellos se dicen mucha mier, agarrados de manos, porque significa mucha suerte. Así como los bailarines cuando se dicen rompo y una pierna, significa mucha suerte. Y por eso, pero di por qué. Ya no lo explicaste porque los caballos... Bueno, ya no lo explico, pero creo que lo dirían la mier. Bueno, yo les estaba explicando a ustedes que antes, hace años, la gente iba al teatro en caballos. Ese era el medio de transporte y bueno, cuando había mucha mier, al final de la obra, significaba que había tenido muchísimo éxito. Y bueno, los actores siempre se deseaban suerte porque había mucho... Mucho incremento. Mucho incremento. Mucho incremento de los caballos. Claro, es porque hubo mucha asistencia. Mucha asistencia. Mucha asistencia, mucha audiencia. Bueno, nada, ya entonces ya sabemos que la serie se llama Mucha M, ¿correcto? Y nada, es la primera, creo que la primera o la segunda serie hecha totalmente por estudiantes en internet, que va a estar prácticamente ya disponible para que todo el mundo la vea. Entonces vamos a conversar ya de la serie. Sí. ¿Quiénes son las actores? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo llegan a consolidarla también? Porque el dicho en hecho hay... Una serie por internet. Sí, exacto. La historia, ¿de qué trata? Bueno, las redes sociales ahorita están, o sea, súper, súper... Son una herramienta súper buena para difundir los proyectos que se están haciendo. En este caso nosotros estamos utilizando la plataforma que es YouTube. Y el proyecto comenzó, todos somos estudiantes de Look Up y comenzó todos reunidos porque queríamos hacer videos para YouTube, videos cortos, pero que sean cómicos. Entonces, Angélica, que es la guionista de este proyecto, escribió una historia muy bonita sobre una academia que se llama la Academia Nacional de los Grandes Artistas, donde hay 30 chicos preseleccionados para entrar en esta institución que es la mejor del país. Entonces, los chicos tienen que demostrar su talento cantando, bailando, actuando. Les ponen retos muy grandes y cada uno tiene su personalidad. Y bueno, entre ellos se tienen que enfrentar para que seleccionen al final 7 para poder estar en esa cadena. Son personajes muy característicos. Me llama la atención porque Erika nos contaba acá por el aire que ninguno de los actores o buena parte de ese elenco no tiene experiencia en la actuación. Es decir, no son actrices, no son actores. ¿Cómo preparan personajes? ¿Cómo logran organizar una serie como esta que también amerita responsabilidad, disciplina y preparación? Sí, todos somos muy jóvenes de 22 años. El director de hecho tiene 22, es de comunicación social. Y bueno, entre todos nosotros ayudamos, actuamos, aprendimos a actuar grabando la serie. Practicamos las coreografías gracias a un coreógrafo que nos está ayudando. Se llama Román, es excelente. Y bueno, entre todos hacemos cualquier cantidad de cosas. Nosotros ponemos el tirro en cualquier parte, hacemos luces caseras porque no tenemos los medios económicos. Y bueno, hemos aprendido muchísimas cosas y es lo que estamos haciendo, estudiando esta carrera que es comunicación social. Ahora, cuéntame, ¿en cuanto a la serie cuándo estaría ya, cuándo las personas ya pueden comenzar a verla por internet? Y bueno, ya sabemos que tenemos un trailer que se llama Mucha M, trailer oficial. Lo pueden ubicar rápidamente por las redes sociales, por internet, por YouTube. Pero cuéntanos ya, en las fechas ya salía la idea. Ok, el trailer oficial ya lo pueden ver en YouTube. El canal se llama Mucha M y bueno, pueden colocar el trailer oficial. Son dos minutos donde se muestra más o menos el trabajo. Y la serie se estrena el 8 de noviembre. Igual, en nuestras redes sociales vamos a estar comentando y publicando cuándo va a ser la fecha, pero es el 8 de noviembre. El nombre del canal, para ubicarlo, esto es sobre YouTube. Mucha M. Mucha M. Coloca en YouTube Mucha M y sale ya. Sí, y en Facebook también son Mucha M web y en Instagram Mucha M web. Ahora, el elenco está conformado por cuántas personas y quizás comentarnos la grabación, ponen anécdotas, porque vimos por allí que buena parte de la grabación fue en la Universidad Católica Andrés Bello, que le han prestado muchísima colaboración allí, pero ¿en qué otros lugares han grabado? Sí, casi el 80% de la serie ha sido grabada en la UCAP. La UCAP nos ha prestado todos los espacios, estamos muy agradecidos con ellos. También alquilamos el teatro CELAR en dos ocasiones para grabar escenas allí, escenas de teatro. Y bueno, nuestros cuartos también, las escenas que son despertándonos. ¿Quién tiene un cuarto grande? ¿Dónde quepan? No sé cuántas personas. El elenco es de 15 actores y bueno, entre todos, entre producción y eso, somos 30 estudiantes. ¿Ustedes producen también? Sí. O sea, los actores también producen. El director tiene que bailar, él hace de productor, hace de psicólogo en el grupo cuando peleamos, hacemos de todo. Y hay una malvada ahí directora, ¿quién es ella? Sí, la directora se las trae. La directora es un personaje súper crudo, súper malo, que es todo lo contrario a la actriz que lo interpreta porque ella es un amor de persona, se llama Soraya Siberio, actriz de teatro espectacular. De trayectoria. Desde el principio, desde abril, hemos estado grabando con ella y siempre nos ha apoyado. Ahora, vi allí, vimos cortes donde bailan, canta. ¿Cómo fue esa preparación? Porque nosotros, yo conozco a Erika y yo sé que Erika canta. Ajá, canta, canta. Erika canta y eso ya se le va a dar muy bien. Pero el baile, en el caso del baile, ¿cómo fue el coordinador? El baile. Bueno, a mí siempre me ha gustado cantar, de hecho, hemos tomado clases de canto que yo también he tenido que ser maestra, profesora de canto. Porque bueno, muchachos, vamos a tratar de cantar, no sé qué. ¿Qué cantan? Empezando, comenzando por allí en la serie. Cantamos puros temas de venezolanos, artistas venezolanos. Hay canciones de Franco De Vita, Los Amigos Invisibles y bueno, van a poder ver eso en la serie. El baile, bueno, la coreografía nos la está montando un amigo que se llama Román. Todos practicamos las coreografías como podemos porque ninguno es bailarín. Sí, eso también tiene una técnica. Y bueno, nos ha gustado, sobre todo a mí, que bueno. Bueno, y la verdad me tienes que hablar de tu personaje. Erika Goncala, ¿qué personaje representas tú en la serie Mucha M? Mi personaje se llama Tefi, una niña muy insoportable. Ella sabe que es una buena cantante, pero le faltan unas cuantas neuronas en esa cabecita. Entonces, ella hace todo lo posible por conseguir entrar en esa academia. Se lleva a las personas por delante, es egocéntrica y es muy... Todo lo contrario, lo que eres tú, lo único que tienen en común es que cantan. Ella, ella, bueno, también tiene su corazoncito, ella se enamora de alguien que nadie se imaginaba que se iba a enamorar y... ¿De un profesor, no? ¿Ah? ¿De un profesor? No, no, no. De un compañero. Tiene que ver. Ah, verdad, pero ya viene demasiado entrenada. Sí, que tiene que ver la serie, pero de quien, de alguien que no se, no se, no uno se imagina. ¿Cómo te imaginas? Que no es de su nivel, probablemente. Pero, ¿sabes? Tu persona es... Pero, realmente, mi nivel literal es altísimo. Pero, ¿cuál es la, 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 la trama en sí? Es decir, aparte de la vivienda, de la guerra de los estudiantes, la guerra sana, me imagino, ¿no? O también no tan sana. Debe haber ahí como tan sana. No tan sana. ¿Por qué competitivo, una serie competitiva? ¿Va a ganar el premio de la academia? Pertidioso, básicamente. Exactamente. Ellos quieren triunfar en el mundo de la industria, lo que es el canto, el baile, la actuación. Entonces, entre ellos se hacen maldades en esa academia porque, bueno, quieren tener ellos el cupo en esa institución. Entonces, bueno, cada personaje tiene su cosa, su característica. Hay una evangélica, hay una que es toda rockera, punqueta, que tiene tatuajes. Está la cifrina, está una chica que interpreta a un personaje argentino. De hecho, ella es venezolana, pero tiene que hacer con el acento. ¡Oye, Shea! Hola, Argentina. Y, no, buenísima. Está muy característico. Fíjense, ya no tenemos que decidir dos y tres. No, vamos a ir con Erika. Pero quiero que Erika... ¡Ay, a Héctor le encanta la serie, bella! Pero yo quiero que Erika invite la serie y quiero que cante. Ella no se puede decir sin cantar. Erika, bueno, empieza cantando. No, a ver. No, primero invita, invita y nos vamos al corte con Erika cantando. ¿No parece? Bueno, los invito a todos a ver esta serie que promete muchísimo. Lo estamos haciendo con muchísimo amor. Somos puros estudiantes y esperamos que se sientan identificados. Y, bueno, síganos en nuestras redes sociales. En YouTube somos Mucha M, ya pueden ver el trailer oficial. Instagram Mucha M Web y Facebook Mucha M Web. En esta vista vas a ver la serie. Mira, ¿quieres cantar algo que está en la serie o quieres cantar algo...? No, la voy a cantar la primera canción que se me... La primera que se te ocurre a ver. Ajá. Con ustedes, Erika Goncalves. Ay, me encanta hacer esto. Me encanta, me encanta, me encanta. Dale, dale. Bueno, amigos, llega el momento... Bueno, vamos a suponer que estamos en la serie. Pues llega el momento de una cantante juvenil que promete muchísimo. Se trata de Erika Goncalves. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Tú has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para pop ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Genial, Erika! No, vamos a ir al corte. Dos y treinta y dos minutos. ¿Mata el corte? Mucha M, Erika. Bueno, no se les peguen porque seguimos en esta doble pía. ¡Uh! ¡Chau!